¡Buenos días, familias Pequeñas Semillas! Hoy es nuestro gran día, el día en el que vamos a celebrar el aprendizaje. Así que hoy conocerán todas las indagaciones, los cuestionamientos y las ideas que los niños hicieron alrededor de nuestra unidad. Unidad que nació de una gran idea que es Somos Exploradores y Defensores del Planeta. De allí nace nuestra unidad titulada Del Universo a la Tierra. Y este camino empezó indagando alrededor de cuatro grandes preguntas. ¿Qué se necesita para tener vida en el planeta? ¿Qué más allá del cielo? ¿Qué podemos hacer con las familias? ¿Cómo podemos evitar que los animales y las plantas se extingan? A partir de estas preguntas, planteamos cuatro grandes ideas sobre las que indagamos, nos preguntamos, exploramos y además realizamos diferentes conexiones. Una de estas ideas fue entender qué elementos necesitamos para vivir en nuestro planeta. La otra gran idea hizo referencia a comprender que las personas ocupamos un lugar especial, junto a las galaxias y otros planetas, y que conformamos algo más grande llamado Universo. Además de ello, investigamos sobre los animales y las plantas que están en vía de extinción, y que necesitan de nuestra ayuda para protegerlos. Presentó a los odiante ojos. En el ángice. Se gana, como las niñada. Como insectos, agua líquida, frutas, y corteza de árboles. Les presento a mi amigo geopardo. Ellos se extienden y ellos comen como renitos. Estos animalitos se están desapareciendo. Sus corazones son muy grandes. Les presento la rana dorada. Es muy venenosa. Si ves una, toca que se leje muy bien. Solo la puedes ver. Falta. Y porque come ranas, pez, abejas, moscas y se parece como un ratón. Hoy tiene a osos pandas. ¿Qué? Su comida favorita es en pambú. Y si le cae una pata, le vuelve a crecer. Se llama el oso de anteojos. Él vive en las montañas y en los bosques. Es el único oso que vive en Sudamérica. Come peces y frutas. O a las... Y se los meten en humo. No pueden respirar. Y ellos comen focas. Comen focas. ¡Guau! Y ellos no pueden comer nada. Finalmente abordamos la parte de la lectura y la escritura, entendiendo que esto nos permite explorar el entorno, descubrir nuevas palabras y expresar nuestras ideas. Iniciamos la etapa de provocaciones. Mostramos nuestras ideas sobre lo que sabíamos del universo. Luego conocimos la teoría albin-bang. Y ahora sí nació el universo. Luego pasamos a la etapa de exploración. Y ven, todos nuestros planetas. Hicimos los pasos del alumno y fue muy dulce y divertido. Luego pasamos a la etapa de profundización. Nos convertimos en las planetas. Y conocemos todos los planetas. En la etapa de sacar conclusiones, regresamos a la Tierra. Nuestro planeta necesita tanto. Ahora sabemos cómo cuidar el planeta. Amparar la luz. Cuideos el agua. Recicla tus bajuras. No corta los árboles. Llegamos a la etapa de compartir y actuar. Y es hoy. Disfruten este día. Ahora queremos invitarlos a que hagan un recorrido por el salón para que puedan observar detalladamente cada uno de los desempeños que hemos venido desarrollando en las etapas. Bienvenidos. ¡Feliz día del aprendizaje!